Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una historia cervecería Albur, originaria de Nuevo León. Vamos a hacer una pequeña reseña de esta casa cervecera artesanal, que si no me equivoco es originaria del 2014, si no, corríganme, pero vamos a iniciar. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos de Andrés, aquí presentándoles desde Nuevo León. Saludos allá a mis gente bonita de Nuevo León, toda la zona, los padrotes mineros de la metodología, finanzas, levantamiento de capital y los que mantienen el país según dicen los dichos, ¿verdad? Pero bueno, aquí la cervecería Albur nace de la obra maestra de tres socios con corta edad, estamos hablando de entre 27 y 32 años cada uno, su cerveza es La Chalupa, una cerveza Golden Ale, La Manopachona, cerveza estilo Ipa, Cítrico, La Avenida, Desecho, Acerto, que es una Brown Ale tostado, así como El Chico Temido, que es una German Lager, sus centros de distribución es Superama, Walmart y creo que en Soriana en algunos puntos, pero vamos a conocer esta breve presentación, en la cual después tienen esta cerveza en presentación de 135 baros, en esta presentación de La Chalupa, Manopachona y El Chico Temido, así como otras cervezas y ganadoras de la medalladera de la cerveza México, solo que aquí me estoy percatando, pero bueno, ya ya saben que les platiqué cuál es la mejor cerveza de México, échenle un vistazo al video acerca de la macro, artesanal, de autor y todo el pedo, vamos a continuar, padrenos, muy bien padrenos y como detalle, pues tiene una visión global que desde, si no me equivoco, desde hace cinco años se iban a posicionar como una de las mejores cervezas y es una marca sonada y respetada por su gran calidad, y las marcas que le aspiran es Brindous Stone, Sierra Nevada, Dogfish, Cucapa y Calavera, y bueno, vamos a hacer al menos este análisis de esta presentación con todo gusto en el siguiente trilogía, estaremos viendo para la otra padrino y una reseña, y uno de los más tres cerveceros, pues pueden investigarlo, una pequeña reseña en la cual uno puede disfrutar disponibles en estos puntos de venta y distribución, estaremos para la otra y vamos a analizar cada uno de ellos, ahí nos vemos padrenos, continúen conmigo a lo largo de esta temporada número 9 rumbo al segundo aniversario, ahí nos vemos padrenos, arre.